¿Qué tiene de más? ¿Qué tiene de más? Si quieres subime, mustrame otro lugar Sin dudar te diré, llévame hasta el final Pero no me dejes sin tu amor Si vos te vas no queda nada Tócame y sobran las palabras Voy a vos Si vos te vas no queda nada Me acostumbraste tanto a tu calor Voy a vos Si se hace difícil poderte explicar La luna es testigo de mi enfermedad Voy a vos Si quieres subime, mustrame otro lugar Sin dudar te diré, llévame a otro lugar Pero no me dejes sin tu amor Si vos te vas no queda nada Tócame y sobran las palabras Voy Voy a vos Si vos te vas no queda nada Me acostumbraste tanto a tu calor Voy a vos Voy a vos Voy a vos Y me acostumbraste tanto a tu calor Y me acostumbraste tanto a tu calor Y me acostumbraste tanto a tu calor Voy a vos Y me acostumbraste tanto a tu calor Voy a vos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!